Entonces el cumple de Leviathan y con esto José de Odo y compañía se van a quedar con otro partido más, Ackerman que se pone enfrente, Novo Dixie se quiere llevar la vida a Snacker, pero sorpresa, sorpresa. Aquí es mi casa y se me respeta asesinato cuádruple para Snacker. Gracias.